Hola y bienvenidos a todos. Al nacer, algunos animales tienen un aspecto totalmente diferente al que tendrán cuando sean adultos. Por ejemplo, cuando el canguro nace, solo mide 2 centímetros de largo. El semnopiteco es naranja al nacer, mientras que los adultos de su especie son grises, o los pandas son 900 veces más claros que su madre. Sorprendente, ¿no lo creen? Así que, para saber cómo se ven estos animales y muchos otros más cuando nacen, quédense con nosotros hasta el final. Les prometo que se sorprenderán. Originarios de Australia, los canguros, estos virtuosos kingboxers, son animales bastante extraordinarios e incluso son los marsupiales más grandes del mundo. Pero quizás lo más impresionante de estos animales es cómo se ven cuando nacen. ¿La razón? Bueno, la cría del canguro es expulsada en etapa embrionaria, pesando solo 350 miligramos y midiendo solo 2 centímetros de largo. Por lo tanto, es muy pequeño. Además, el bebé canguro será rosa, ciego y sin pelo. Tienes que admitir que no se parece mucho cuando nace. Esto se debe a que los canguros tienen un periodo de gestación de solo un mes, así que es bastante natural que el bebé sea así de pequeño. Sin embargo, esto no significa que el bebé canguro deje de desarrollarse en la bolsa. Al contrario, llamado Joy por los australianos, el bebé canguro se desliza de nuevo en la bolsa de su madre y se une a uno de sus 4 pezones. Unas semanas más tarde, Joy pasa más y más tiempo en el mundo exterior, y a partir de los 8 meses de edad, el canguro finalmente será capaz de salir de la bolsa de su madre para siempre. En ese momento se parecerá un poco más a sus padres, aunque todavía será muy pequeño. El semnopitecos de Pahire es un mono muy atípico. Originario del sudeste asiático, este primate se parece extrañamente a un orangután cuando se trata del mundo. Obviamente no tiene nada que ver con este homínido, y aún así, al nacer, tiene un pelaje naranja brillante mientras que sus padres siguen siendo grises. Esta distinción no es una coincidencia, por el contrario, si los bebés del semnopitecos son naranjas no es solo para parecer guapos, de hecho, su color es vital para ellos. La razón, bueno, el semnopitecos, cuando es pequeño, es constantemente observado por los miembros de su grupo, más de 40 primates. Así que cuando un intruso o depredador se acerca, cada madre se apresura a agarrar a un bebé y escapar a los árboles, mientras que los machos se quedan atrás para proteger sus espaldas. Y ahí es donde el color del semnopitecos tiene sentido. Su pelaje naranjado está diseñado para ayudar a las madres a detectar inmediatamente a los pequeños monos y agarrarlos lo más rápido posible. Esto les ayuda a evitar perderlos. Pero tan pronto como los bebés semnopitecos empiezan a ganar confianza y se alejan de sus madres, su pelaje naranja se vuelve gradualmente gris. Por lo tanto, después de unos meses, los bebés semnopitecos se verán perfectamente como los otros miembros de su grupo. Debe decirse que este es una especie animal verdaderamente increíble. Los pandas son animales realmente fascinantes. Uno de sus argumentos para la seducción es definitivamente su aparigencia. Parecen osos de peluche gigantes, pero si los pandas son tan llamativos también es porque los recién nacidos son excepcionales. Los pandas son extremadamente pequeños al nacer, pesando un promedio de solo 100 gramos, 900 veces menos que sus madres. Este pequeño tamaño obviamente hace a los pandas tan vulnerables como frágiles. Por lo tanto, para sobrevivir, un panda necesitará mucho cuidado y atención. Sin embargo, hay una razón por la que son tan pequeños. El periodo de gestación del panda oscila entre los 90 y los 160 días. Por lo tanto, es natural que los pandas no sean muy masivos. Además, lo especial de los bebés panda es que nacen ciegos, casi sin pelo y parecen grandes ratas rosadas. Esta apariencia es sin duda muy poco atractiva. Sin embargo, todo esto cambiará pronto ya que los pelos se colorean muy rápidamente y los bebés pandas crecen y se hacen más grandes muy rápido. Alrededor de los 3 meses de edad empiezan a parecerse más o menos a un panda ordinario. Este tipo de metamorfosis del panda es absolutamente asombrosa. Por cierto, ¿sabes cuánto tiempo vive el panda gigante normalmente? ¿Acaso es opción A? 80 años. Opción B. 40 años. Opción C. 20 años. Escribe la respuesta correcta en los comentarios y veremos al final del video si tenías razón. El flamenco rosado es un ave grande de un metro y medio con patas palmeadas finas y un pico curvo super grueso, capaz de filtrar el agua y el barro para extraer moluscos y crustáceos. ¿Qué lo diferencia? Obviamente su plumaje. Es bien sabido que la particularidad de este pájaro gigante es que es literalmente rosado. Por otro lado, si pensabas que los flamencos rosados bebés también nacen con este color, piénsalo de nuevo. En cambio, estas aves vienen al mundo con un plumaje blanco y esponjoso. Sí, has oído bien. Por supuesto, nadie podría imaginarlos así cuando son pequeños. Además, los polluelos de flamencos tienen piernas muy grandes, un cuerpo pequeño y un pico recto, a diferencia de los adultos. Como resultado, estos polluelos no pueden alimentarse por sí mismos. Son sus padres los que los alimentan con un líquido aceitoso vertido directamente en su pico. Sin embargo, a partir de los dos meses de edad, el pico del flamenco puede llegar a ser curvo. Esto significa que los flamencos bebés finalmente serán autónomos. O casi. Pero probablemente se pregunten, ¿cómo se vuelve un flamenco bebé color rosa? Bueno, es porque está en sus genes. Si los bebés flamencos son blancos al nacer, continúan siendo blancos un año después y luego se vuelven rosados a los tres años de edad. Un cambio natural que se acentúa con su dieta. De hecho, los flamencos aman la artemia, un pequeño crustáceo que contiene caroteno. Es este pigmento el que más o menos colorea el plumaje de estas aves. Sorprendente, ¿no lo creen? El gran búho cornudo no lleva su nombre sin razón. Miriendo 75 centímetros de altura y casi 2 metros de envergadura, este búho es la mayor rapaz nocturna del mundo. También se le llama aristocrático no solo por su gran tamaño, sino también porque su cabeza está coronada por garzas de 8 centímetros de largo. Sin embargo, el gran búho de cuerno no emerge tan masivo y majestuoso. Prueba de ello es este desafortunado pichón que eventualmente se cayó de su nido. Frágil e indefenso, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Así es, este bebé de gran búho cornudo no es tan grande cuando es pequeño. Lejos de eso, aún no tiene sus garzas para distinguirlo de los búhos y es muy pequeño. Afortunadamente para él, fue encontrado en el momento adecuado por la gente adecuada, una familia considerada que decidió contactar con una asociación para cuidarlo. Al final, el pequeño búho pudo triplicar su tamaño gracias a los cuidados que se le dieron y se unió a su familia donde podía seguir creciendo hasta que alcanzase su impresionante tamaño adulto. Las serpientes son animales tan sorprendentes como aterradoras. Son reptiles temibles que son muy conocidos por el público en general. Sin embargo, pocas personas saben cómo es una serpiente cuando nace. Y sin embargo, este es un momento único y muy interesante. De hecho, una vez que el huevo ha madurado, la serpiente en su interior logra perforar el cascarón gracias a un diente de eclosión diseñado para este propósito que desaparecerá algún tiempo después. Aparte de esta peculiaridad, la serpiente recién nacida es muy pequeña. Se podría pensar que es linda, pero en realidad este no es el caso en lo absoluto. Y por una buena razón, aunque sea solo una pequeña recién nacida, una vez fuera de su cómodo caparazón, la serpiente ya tiene sus instintos de caza. Tiene un sentido del olfato muy desarrollado para detectar a su presa y mala sorpresa. Las serpientes venenosas son capaces de crear veneno desde el día en el que nacen. Y sí, no puedes confiar en las apariencias porque aunque son pequeñas, las serpientes siguen siendo muy peligrosas. En cuanto a las serpientes que no tienen veneno, como las anacondas, ya miden más de un metro de largo cuando nacen. Esto las hace tan aterradoras como sus padres. Es bien sabido que el elefante es un animal bastante sorprendente. Está dotado de una excelente memoria, un espíritu de solidaridad y una lealtad inquebrantable. En resumen, este mamífero tiene un comportamiento y una inteligencia asombrosa. Pero más allá de estas notables cualidades, el elefante es conocido como el animal terrestre más grande. Y no sin razón, mide más de 4 metros de altura a la cruz y pesa no menos de 6 toneladas. Por lo tanto, no sería extraño saber que el bebé elefante tampoco es liviano. Al nacer, el elefante pesa más de 120 kilos y ya mide 95 centímetros de altura, lo que es para un recién nacido realmente enorme. Pero no está al final de sus sorpresas porque el elefante bebé puede caminar desde el momento en el que nace, lo que le permite seguir a la manada durante su vida nómada. Por otro lado, solo podrá beber agua con su trompa y comer hierba cuando esté suficientemente desarrollado. A partir de los 5 meses de edad, mientras tanto, es su madre la que lo alimenta durante todo este tiempo. Debemos admitir que esta es una especie de animal única. Los tapires son animales muy fáciles de reconocer. Tienen una nariz característica que termina en un corto tronco prensil que utilizan para atrapar alimentos. Con un cuerpo masivo, el tapir mide más de 2 metros de largo y pesa 300 kilogramos. Sin embargo, lo más probable es que nunca seas capaz de reconocer a los tapires bebés. Y con razón, los recién nacidos tienen rayas. Los tapires bebés se distinguen de los adultos por su pelaje marrón rojizo y con manchas blancas. Realmente se parecen a un jabalí. Sin embargo, es realmente un tapir. Si los bebés tapires tienen rayas, es por una razón. Esta característica particular les sirve como un camuflaje perfecto en los arbustos. Las crías de tapir serán así capaces de protegerse más o menos contra posibles depredadores. Pero estas hermosas rayas eventualmente desaparecerán a medida que el tapir crezca. Así que cuando tenga unos 6 meses, el tapir comenzará a desarrollar un pelaje de adulto, entre marrón y negro. Al mismo tiempo, este animal ganará mucho peso y ya alcanzará casi su tamaño adulto. Ahora es tu turno de decirnos cuál de estos animales es, en tu opinión, el más asombroso de todos. Además, la longevidad del panda gigante es de 20 años en promedio. El récord de longevidad lo ostenta Pasi. Una panda gigante vivió durante 37 años, lo que equivale a más de un siglo para los humanos. Interesante, ¿no lo creen? Espero que muchos de ustedes hayan encontrado la respuesta correcta.